Aupa Segunda parte Aplausos 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 abrimos aquí abrimos aquí no a Gracias. ¡Vamos, Juanca! Esta es tuya, Juanca, esa es tuya. ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¿Cómo ha sacado eso? ¡Aquí está! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos! ¡Otro coraje! Vamos, la metimos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué era? ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, bien! ¡Bien, Bombero! ¡Bien, Bombero! ¡Fichado! ¡Fichado! ¡Veterano de límite! ¡Lineo! Como hagáis un equipo de veteranos, mi marido se pide lineal, ¿eh? ¡Macho! ¡Linear! ¡Alinear! 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 ¡Alinear la ensalada! ¡Alinear la copa, pa' la espalda! ¡Alinear la copa, pa' la espalda! ¡Alinear la copa, pa' la espalda! ¡Qué divertido! ¡Qué? ¡Alinear la copa, pa' la espalda! ¡De cerveza, pa' la espalda! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto ha estado un día antes de venida? ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Pero es que era muy grande, eh! ¡Es algo barata! ¡Eso! ¡Y yo! ¡Aquí te la realices! ¡Vandalena, que tienes envidia! ¡Quieres que vaya por una! ¡Vamos, vuela, vuela, vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vien, vuela, vuela! ¡Llega, llega, llega! ¡Uy! ¡Puortero! ¡Vamos! ¡ throne, vuela! ¡Vamos! ¡Vamos, pechisuskin! ¡Vamos, vaja! ¡Va, vamos! ¡Qué, lo peces! ¡Llega, fuera de juego, chicos! Verほ, vuela, late, po', vuela, late, po' Vajan,秋 antes de la cuesta. ¿El segundo lugar fuera de momento? Te está abegado... ¡Llega, ceviche, cab recherche! ¡Llega, duela, quince! ¡Uh, secure, llame, woof! ¡Vamos a tapar! 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 ¡Qué sea! ¡Da igual! ¡Uno, pero! ¡Pásasela al tapón! ¡Vamos a tapar! ¡Vamos a tapar! ¡Vamos a tapar! ¡Vamos a tapar! ¡Ay, frontera! ¿Me estás cansada de la foto? No, es que no tengo mucha pila, prefiero guardarlas para después, para fiesta y violencia. ¡Ay! ¡Guau! ¡Mira, Lucas! ¡Mira, Lucas! Sí, sí, no te la bebas toda, te he hecho un trago, ¿eh? ¿Dónde te go? Tú te la has bebido, te lo voy a hacer. ¡Vamos, comeu! ¡Vamos, comeu! ¡Vamos, comeu! ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos, cuata! ¡No, no! Sí, sí, lo era, lo era, lo era. ¡No, no, él lo era! Sí, sí, no se está equivocando, no se está equivocando. Lo era, lo era. A ver, chicos, cuidado. Ponernos aquí, en este lado. No lo hace mal el chaval. No, no, lo era, lo era. Para mí lo era. Sí, para mí también. ¿Lo dices al padre que lo era? Fíjate. Entonces ya... Es que... Es que el padre también tiene narices, te tío. ¡Cállate! No, cuando lo es, lo es, oye. No, pues tú te callas. Yo le pido todo. Aunque no sea peor, yo le pido. Yo le pido una primitiva. Venga, la luna no viene. ¡Vamos, Alex! Ahora no lo es. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero si la vas con el hombro. ¿Qué ha dado con el hombro? ¡Ahí, Mito! ¡Con los monos que hay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo no lo he visto eso. ¿La ha dado con el hombro? No la ha dado con el hombro. ¿Qué ganas? Aquí en mano. ¿Aquí en mano? Bueno, aquí. Bueno, ya está. Vamos a ver. No, no, no. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! Sí, vamos, Ramón. ¡Vamos, Topo! ¡Vamos, Topo! ¡Vamos! ¡Vamos! Como nos jueguen afuera a juego, no hacen un traje rey. Sí. Mira Antonio, mira Antonio, está agripao. Es que es un equipo que te acuerdas y es un poco... ¡A sus armas! ¿Tienen otra cosa? ¡Alberto! ¡Venga, sube! ¡Vamos a leer! ¡Oye, el corte no tiene idea! Sí está, sí. ¡Vamos a leer! 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 ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ciden! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien! ¡Aro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Tomea un colla esa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Porque ellos han dicho ahora sí! ¡Nosotros también! ¿Porque tú no sabías que ahora sí? ¡Entonces! ¿Eh? ¿Para qué mientes? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Sí! ¡Venga,information tándo! ¡Halraparte un minuto! ¡Venga, metro y chuta! ¡Y gol! ¡Chuta y gol! ¡Pimpán fútbol! ¡Pimpán fútbol! ¡Pimpán fútbol! ¡Bien! ¡Qué bien toco! ¡Miradle! ¡Miradle! ¡Oye, árbitro! ¡No tengo ya que equiparán! ¡Bien, atento! ¡Bien! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! Va a ver tarjeta, va a ver tarjeta ¿Quién va a ver tarjeta? El que la ha agarrado Esta vez no va a decir nada Se calla ¡Vamos, Tide! ¡Vamos, chicos! ¡Miradle! ¡Miradle! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Pero es que lo piden, tío! ¡No piden en seguida! ¡Joder! ¡Qué aburrimiento! ¡Esto es un aburrimiento, chicas! Es aburrimiento ¡Se paran y lo piden! ¡Tío! ¡Qué testón! ¡Verdad! ¡Es que esto no jugará con polvo! ¡Verdad! 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 ¿Pero están esperando a que uno de los cuatro pa? ¡Oye! ¡Venga, Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos, alguien! ¡Venga, chicos! ¡Bien! ¡Estoy aburrida! ¡Venga, que queda para que acabe esto! ¡Ya estoy aburrida, eh! ¡Esto es un aburrimiento! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Esa es tuya! ¡Vamos! ¡Eh, Mano! ¡Mano! 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 ¿Cuánto falta? ¡Ay, qué susto que voy a quedar fuera de juego ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Sin nace diez! ¡Porque vamos! ¡Vamos, Luki! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Tum! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Ven, Ilar! ¡Tú has tenido la culpa por beberte la cerveza! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Se merece un gol, leche! ¡Déjame la chaqueta que tengo frío! ¡Vamos, chicos! ¡Pedalla no va! ¡Muy bien! ¡Quién da! ¡Dale, Juanca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí los metíais! ¡Juanca sí que necesita un gol! ¡Ya me cago en la leche! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Y ponle una pelica! La tía con la espalda Es que no me la quiero llevar de vuelta Take it out, take it out Take it, take it, take it Sigue, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Vamos a la hora El tiburón La fronte ¡Venga, Oscar, ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Oscar, va! ¡Tira, tira, Oscar, tira! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Es el cine! ¡Oé! ¡Es el cine! ¡Oé! ¡Es el cine! ¡Oé!